Odio que nos digan, sois la pareja perfecta, porque no es así, porque somos la pareja más imperfecta del mundo y eso está bien. El amor no es perfecto, ni siquiera se acerca a la perfección y eso es lo que lo hace ser tan único. Se hace raro no pensar que una relación siempre va a ser como un cuento de hadas, pero no es así y no está mal, porque es mucho más que eso, porque hay cambios, desencuentros, revuelos y reencuentros, porque de eso se trata, de volver aunque la nieve congele tus pies, de dar alas y de poner el mundo del revés, de sentir que eres libre, de volar cada vez más alto y sobre todo de ser, porque la vida nos reta, nos impone, nos torea y nos revienta, pero no debemos de temer, porque el amor traspasa todos esos límites y no solo hablo de amor hacia tu pareja, sino también a tu familia, a tus amigos, a todo aquel que potencia en ti, este sentimiento que nos hace ser tan poderosos, porque cuando el amor deja de ser perfecto, pasa a ser irremediablemente imperfecto y es ahí cuando es realmente amor. ¡Gracias!